con motivo del 23 de junio del Día Internacional de la Enfermedad Poco Frecuente de la Gestasia Hemorrágica Hereditaria, hablamos con la doctora Rosana Mezano doctora especializada en medicina transfusional y enfermedad de atadas además es integrante de la asociación HHT Uruguay ¿Lo vemos? Buenas tardes La idea de esta reunión es hablar con motivo de que ayer fue el Día Internacional de la HHT y queríamos dialogar contigo sobre este tema Bien Bueno, algo les puedo contar alguna cosita de hace 10 años que estamos viviendo esta es una enfermedad considerada rara por la definición internacional la prevalencia aquí en Uruguay nosotros no la tenemos pero la prevalencia a nivel mundial es de una persona cada 5.000 Cada 5.000 Han hecho también ese estudio de la prevalencia y justamente ha coincidido con esa cifra internacional por lo tanto la utilizamos aquí para nuestro país por lo tanto calculamos que hay unas 600 personas que tienen esta enfermedad y la asociación hasta el momento tiene registrados alrededor de 100 personas creo que un poquitito más de 100 personas en este momento porque es una cosa que que diariamente se va se va exactamente se va a actualizar ¿Perdón? No, perdón Adelante Es una enfermedad que se caracteriza porque clínicamente se puede hacer el diagnóstico o sea no es necesario tener exámenes paraclínicos para hacer este diagnóstico sino que con un médico entrenado en esta patología ya puede hacer el diagnóstico Estos diagnósticos son cuatro que se llaman criterios de curazao toman ese nombre porque es en curazao donde hay la mayor cantidad de personas con esta enfermedad y estos criterios son el antecedente familiar de primer grado es decir tiene que ser padre o madre no se saltea generaciones puede ser hombres y mujeres no hay una distinción de sexo ese sería el primer criterio el segundo criterio es la presencia de teleangiectasias que son malformaciones vasculares el tercer criterio es el sangrado nasal la epíxtasis y el cuarto criterio son las malformaciones vasculares que se producen en los diferentes órganos cerebro pulmón hígado y tubo digestivo ¿en qué consiste realmente esta enfermedad? es en una malformación del vaso sanguíneo hay una alteración específicamente en unas células que están en el vaso sanguíneo que son células endoteliales y hay allí una mala señalización y se producen estas células endoteliales alteradas que producen vasos sanguíneos alterados esos vasos sanguíneos que en piel y en mucosa se conocen alterados se conocen como teleangiectasias se pueden ver en todo el organismo y bueno ¿y qué producen? producen sangrado porque se rompen es un vaso sanguíneo que no tiene una pared adecuada y es como si uno tuviera una tubería por donde circula la sangre todos esos cañitos que tenemos estuvieran justamente en malas condiciones entonces ocurren pérdidas ¿y esta enfermedad se hace visible a partir de qué edad? bueno esta enfermedad generalmente comienza con algún síntoma en la niñez pero muy poca cosa generalmente es el sangrado nasal que además pasa desapercibido porque los niños presentan sangrado nasal con frecuencia con frecuencia pero ya a medida que van pasando los años adolescencia alrededor de los 20 años ya hay alguna característica que se empieza a ver y alrededor de los 40 años ya se manifiesta claramente vos nos mencionabas hoy los cuatro criterios de corazón ¿esos cuatro criterios se pueden evaluar acá en Uruguay o es que tienen que irse a Buenos Aires? no los cuatro criterios son clínicos una persona entrenada en reconocer por ejemplo las teleangiectasias o un otorrino laringólogo especialista en bueno los otorrinos laringólogos en general nos derivan muchos pacientes cuando ellos miran la mucosa de las narinas ya observan la presencia de teleangiectasias porque son derivados de los pacientes por sangrado entonces ellos los que bueno ya derivan los pacientes después el resto de los estudios que hay que realizar suponiendo que no tenemos el antecedente familiar que puede pasar que puede haber una mutación de nuevo en esa persona suponiendo que no tenemos el antecedente familiar con estos dos criterios que es el sangrado nasal y las teleangiectasias nosotros podemos buscar las malformaciones en los diferentes órganos y de esa manera llegamos a tres criterios que según las malformaciones y bueno y una serie de detalles más que tenemos que estar un poquito más entrenados se hace el diagnóstico ahora en los niños es importante contar con el estudio genético porque vamos a ponernos en el lugar de un papá o una mamá que tiene la enfermedad y que nace su hijo es difícil quedarse hasta la adolescencia esperando a ver si tu hijo heredó o no heredó la enfermedad entonces es importante el estudio genético que aquí no lo tenemos tenemos que enviarlo a la Argentina en ese caso si se va a la Argentina a hacerlo si o a España lo más cercano es a Argentina si lo más cercano es a Argentina pero hemos mandado algunas muestras a España también incluso un dato interesante nosotros tenemos una mutación aquí en Uruguay que no estaba registrada en el mundo autóctona si en un paciente de Florida que tenía todas las características las teleangiectasias eran típicas típicas de la enfermedad y que bueno insistimos 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 porque ese paciente tenía que tener esa enfermedad y si no era otra rara y bueno y ahí llegaron un grupo de genetistas muy entrenados en España a descubrir esa nueva mutación eso es importantísimo porque a partir de ahí viene toda la siguiente etapa que es el tratamiento de la persona claro y cuanto cuanto más temprano tú hagas la evaluación de la persona cuanto más más temprano lo hagas es mejor su sobrevida y su calidad de vida sobre todo al principio su calidad de vida porque si tú ya de niño sabes que tiene HHT vas a hacer un cuidado especial de la mucosa que reviste la cavidad nasal para que no tenga o para alejar lo más posible la presencia de teleangiactasias vas a hacer una angiorresonancia del cerebro para ver si no hay malformaciones en el cerebro vas a hacer una cosa que capaz que no no es muy clara pero hay un estudio que se llama ecocardiograma con burbujas que es relativamente simple de realizar que no es tanto como la angiorresonancia y que y que también este nos puede mostrarse en malformaciones pulmonares entonces digo este es importante tener el diagnóstico el diagnóstico lo más precozmente posible si yo pensando en casa pero no es lo común no es lo común de que realmente se tenga el diagnóstico este precoz en esta en esta enfermedad es decir los pacientes derivan como como le pasa muchísimo con las enfermedades poco frecuentes que van este emigrando de un médico a otro para y a veces allí llegan a un diagnóstico si 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 esa es la realidad el médico generalmente en su formación académica conoce la enfermedad en algún momento la sintió nombrar algunos quizás afortunados han llegado a verlo pero como siempre decimos se busca lo que se conoce y a veces puede pasar que ah mirá tenés un sangrado nasal ah pero qué impresionante vamos a darte hierro ah pero tenés un poquito de anemia ah pero y hasta que llega un momento o ven las teleanjectasias en los labios o ven en la punta de los dedos y y claro no 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 logran este hacer el diagnóstico este ahora quizás ahora hace algunos años ya empezamos a ver que frente a cualquier cosa empieza a haber cierta derivación se conectan con la asociación de pacientes y ellos nos derivan los pacientes este de aquí de Montevideo y del interior del país que es extremadamente difícil para la gente que vive en el en partes este del interior de nuestro país sobre todo Artigas Artigas hay una familia muy grande y es muy difícil que puedan venir a controlarse porque no solo la distancia sino lo económico y doctora y centro de referencia en Uruguay tenemos el Crenadecer pero sabemos que el Crenadecer no está comprendiendo a todos los pacientes ¿verdad? entonces para esta patología para esta patología nosotros recomendamos lo que se hace a nivel mundial es tener un centro un centro específico en algunas de puede ser una institución un prestador privado puede ser un prestador puede ser hace pero un lugar donde se pueda hacer la evaluación del paciente se pueda hacer el diagnóstico se puedan hacer los estudios que correspondan e incluso hacer el estudio genético en el caso de los niños o por lo menos derivar el estudio genético a algún centro que si lo tenga el centro de referencia es fundamental para esta enfermedad porque si no ocurre justamente eso el hecho de migrar por varios lugares y además la imposibilidad de los médicos que están formados en esta patología de terminamos muchas veces haciendo cartas al prestador al médico que lo atiende explicándole qué exámenes les tienen que pedir y algunos los tienen en cuenta otros no es así así que el centro de referencia sería como un sueño que bueno que tienen y viendo la página web de ustedes vimos que en el 2020 se había anunciado como que en el casmo iba a haber un centro de referencia para esto no sabemos qué pasó porque fue la pandemia y todo si tuvo algún tipo de evolución o quedó por eso en realidad no 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 te puedo decir específicamente qué fue lo que pasó se habían postulado varios y bueno supuestamente se eligió el casmo y bueno pero porque en realidad también el casmo tenía todas las herramientas como para poder ser un centro de referencia y bueno no sabemos realmente qué fue lo que pasó no quedó claro fue una ilusión que se fumó sí quizá como vino la pandemia y todo eso muchos proyectos esos quedaron por la mitad es probable pero estaría bueno que se pudiera retomar bueno eso es una de las cosas que que justamente la asociación quiere que la población y las autoridades tomen conciencia de esta realidad y que hay 600 personas y hay 100 en este momento o sea hay un sub un sub diagnóstico y de esas 100 personas muy pocas están tratadas como corresponde o están siendo evaluadas como corresponde claro además al ser algo que es hereditario se va transmitiendo y las personas no lo saben sí sí hoy hoy más temprano en la charla nos decían que también podía ser que no sea hereditario sino que sea una mutación del gen exacto lo que yo te decía uno de los criterios de Curacao es el antecedente familiar pero siempre tenemos que recordar que pueden haber mutaciones nuevas como la uruguaya como la uruguaya que ese señor no tenía antecedentes no tenía antecedentes familiares y bueno y sí la mutación además una mutación muy difícil de estudiar porque los genetistas siempre siempre nos dicen que cuando nosotros le pedimos estudiar un gen es como si le entregáramos una biblia y le dijéramos en esta biblia tenés que buscar una palabra que está mal escrita qué tarea qué tarea pero después que se descubre la mutación que se identifica la mutación nosotros le entregamos en realidad una página donde les pedimos que busquen la palabra mal escrita entonces el caso índice o sea el caso el primer caso de la familia es muy importante tenerlo y después es mucho más fácil poder hacerle al resto de los integrantes de la familia por lo menos para los genetistas ¿no? Sí y ahora queríamos preguntarte sobre los tratamientos de esta enfermedad porque hablamos de cómo surge y bueno la manifestación y qué tipo de tratamientos hay en Uruguay accesibles bueno aquí en Uruguay accesibles tenemos accesibles yo no diría accesibles diríamos que contamos con ellos pero no son accesibles a todos ¿por el costo? Sí sí por el costo pero hay tratamientos para la hay tratamientos para la la epístasis hay tratamientos que son en realidad se tienen que probar diferentes tratamientos porque hay diferentes tipos de HHT hay algunos que sangran mucho y es muy difícil de muy difícil manejo y se van probando diferentes tratamientos que son tópicos hay algunos que son medicamentos que se utilizan generalizados y bueno y hay tratamientos que van desde el glácer en la nariz hasta la resección de toda la mucosa y la colocación de un injerto de piel bueno eso se ha hecho acá en Uruguay pero este no hay muchos muchas personas entrenadas y bueno y después las embolizaciones cerebrales pulmonares generalmente el paciente tiene que tiene que costear el procedimiento y es caro y el tratamiento de la epístasis porque yo pensando también en los niños porque me imagino un padre se debe asustar ver a su hijo sangrado ¿qué hace? ¿detiene el sangrado? ¿hace que sea menos cantidad? Sí, bueno detener el sangrado nosotros les enseñamos que hay una manera cómo se hace qué es lo que se puede colocar porque por ejemplo el taponamiento que es muy frecuente cuando sangra la nariz en la persona con HHT está contraindicada está contraindicada y ya vamos entrenando a los padres entonces en general a los niños lo que hacemos es que tengan una buena lubricación en la nariz para que el aire cuando entra que produce un gran flujo con una fuerza muy importante no lesione la mucosa y de esa manera cuando se forman nuevos vasos sanguíneos esos vasos sanguíneos se van a formar de una manera anormal y ahí cada vez el sangrado va a ser mayor entonces si vos ya a un niño ya lo entrenas por ejemplo con la lubricación nasal o con la colocación de unas gotitas de un medicamento que podemos utilizar que es un medicamento muy conocido de muchos años y que no tenía uso específico para esta patología pero que ahora ya está probado es como que uno en realidad va alejando esa posibilidad de que tengan sangrados que a ver muy importantes pero yo no yo te estoy hablando de sangrado de gente que tiene que estar con un balde este a ver si ustedes porque porque es lo que decía el otro día una compañera de HHT uno habla de sangrado y uno piensa en unas gotitas no esto estamos hablando de alguien que tiene que tener un recipiente importante y que corre peligro su vida porque se exanguinan y esa sangre tiene que salir no hay forma no la puede volver no no tiene que dejarla salir tiene que dejarla salir a veces es tan abundante que va claro va por la faringe y va al estómago y después se digiere pero y bueno y ahí ahí aparecen los vómitos porque la sangre es irritante a nivel del estómago entonces el vómito la fuerza del vómito también agrava el sangrado nasal entonces es una cadena el sangrado nasal es es la punta de algo que se que se muestra y que y que hay que actuar y bueno y hay que saber actuar doctora y el fondo nacional de recursos este en esta patología que es lo cubre algo eh se han hecho algunos recursos de amparo se han ganado este pero bueno el el fondo nacional de recursos en realidad por ejemplo el mismo para el mismo el mismo procedimiento lo tiene autorizado para algunas enfermedades pero no para HHT eh porque es una enfermedad rara si claro por eso esa concientización hace años que venimos este tuvimos charlas fuimos varias veces con la asociación de pacientes sobre todo antes de la pandemia eh para bueno incluir por ejemplo la embolización pulmonar incluirla dentro dentro de lo que cubre el fondo nacional porque para otro tipo de enfermedades el mismo procedimiento está cubierto pero para HHT no y bueno eso es muy doloroso además porque también tenemos que pensar en la emoción en la psiquis del del paciente que pierde la calidad de la persona que pierde la calidad de vida que tiene que muchas veces no puede no concurre el trabajo que la familia pierde porque la familia está preocupada porque tienen también que dejar de trabajar porque porque no porque tienen que cuidar que está sangrando tienen que dejar sus actividades liceales o escolares este la verdad que que queremos que justamente todos los años y durante todo el año estamos tratando de concientizar este sobre esta enfermedad para que bueno para que sea la vida un poquito más fácil para estas personas claro aparte a medida que la mayor cantidad de personas la van conociendo ya van sabiendo también si en algún momento viene alguna persona que le pasa eso también como ayudar o saber que es algo que no es nada malo que es una enfermedad que tampoco es contagioso exacto sí 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 hace años nos pasó que una señora nos escuchó en un canal y cuando llegó su esposo le dijo ya sé qué enfermedad tenés claro eso es efectivamente ella hizo el diagnóstico claro mirando las imágenes y bueno y lo del sangrado nasal este ella fue la que hizo el diagnóstico y ahí se comunicó con la asociación y bueno sí por suerte hemos visto que han tenido entrevistas en varios lados y queremos agradecer también que nos hayan concedido alguna entrevista a nosotros también para el observatorio uruguayo para también difundir todo lo que ustedes hacen y la gran tarea que tienen por delante y bueno creamos a las órdenes para lo que necesiten muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes y también a las órdenes al contrario este nosotros somos una asociación de primer grado este en donde estamos trabajando desde hace muchos años 2012 formó este DITEC este y a partir de 2017 que Paolo se integró a trabajar con nosotros comenzamos a darle más fuerza a esta revista es una humilde revista que llega online llega a muchos lugares y justamente nuestra nuestra intención es informar todo todo este tipo de enfermedades que muchas veces este tenemos esta enfermedad que llevan a una discapacidad y otras otras no lógico pero es decir nosotros comenzamos trabajando por discapacidad y trabajando por los derechos humanos porque es un derecho que tenemos a la salud es el derecho que tenemos a que nos consideren personas a partir de la convención este decimos somos personas con discapacidad no somos discapacitados no somos objeto del derecho somos personas que tenemos derechos y uno de los derechos es a la salud por eso hoy doctora te agradezco que realmente este esta entrevista y nosotros estamos a las órdenes este para cuando ustedes necesiten acá estamos este para difundir y para que realmente la informa la información llegue a todo a toda la mayor población para que este justamente algunos tengan que hacerse su propio autodiagnóstico y llegar a la este a un diagnóstico correcto para mejor tratamiento gracias a ustedes y bueno estoy a las órdenes saben cómo comunicarse y que ninguna ninguna persona piense que porque no tiene dinero o porque no puede llegar este nosotros hace muchos años que estamos trabajando en forma honoraria y el dinero el dinero no sea un impedimento para para poder este tener una mejor calidad de vida o un diagnóstico para nosotros este en nunca ha sido este una barrera así que les agradezco profundamente y estoy segura que que la asociación de pacientes está feliz con esta con este este espacio que nos dan muchas gracias muchas gracias estamos en contacto un placer hasta luego por supuesto adiós muchas gracias